Yo no te pude hacer un monumento de mármol con inscripciones a colores Pero a tu final morada vengo atento dejando una flor silvestre y mil amores Aquí hay pasiones de gente millonaria que nadie jamás ha vuelto a visitar Son tumbas eternamente solitarias sobre las cuales ni una oración se escuchará Yo te dije que volvería al campo santo a brindarte mi sentimiento y mi cariño Y el tesoro de la pureza de mi llanto sobre la tierra donde mi amor vive contigo Porque nosotros los que llevamos por bandera por estandarte la condición de la pobreza Cuando queremos nuestra pasión es verdadera No hay quien nos gane, amar es nuestra gran riqueza Y son comunes y corrientes Los perfumes de mis flores Hablan por mí de una devoción que no se me quita Y hasta parece que nunca se me quita Ok, ladies and gentlemen, I am here with Alfredo, lead singer of Willy Villegas y Entra Amigo Dime algo, papá Es un placer Me siento muy honrado con estar aquí acompañándolos en esta tarde Muchas gracias a Al y a todos los, la gerencia de la compañía Por darme la oportunidad siempre de corazón Alfredo Maletorre para ustedes So let me ask you a question, man How do you feel about hanging out with Cheo Feliciano tonight? Válgame, usted ha mencionado uno de los ídolos en mi carrera Que ha sido corta Pero gracias a Dios Me ha permitido seguir los pasos de una luminaria Como ese señor Don Cheo Feliciano Me siento, el corazón se quiere desbocar Unas palpitaciones, una buena vibra Sé que el chubo va a quedar muy bien, por favor de Dios Y para mí, eso es un sueño hecho realidad So let me ask you one more question How do you feel about Willy taking his sweet ass time coming out? Esos son otros 20 pesos Alright, ladies and gentlemen That's Alfredo Maletorres Live from Staten Island, New York No tengo medios para pagarte un monumento De mármol con inscripciones coloridas Flores silvestres hay como adornos bendiciendo Sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida Flores silvestres hay como adornos bendiciendo Sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente una flor de llanto quiero dejar Yo no te hice un monumento Pues yo no tengo riquezas Pero te brindo mi sentimiento Que es del pobre la grandeza Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente una flor de llanto quiero dejar No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Hay que me lleven cantando Go Segunda parte de lo que filmaron Primero vez cuando estaba frente a mi casa Donde Alfredo dijo La última palabra fue Pues Willy me tiene que dar más chavo Un peso más Para las pingas Dímelo Bueno Aquí estamos pasando las mil y una Ustedes no saben Yo quiero poner un carro nuevo Quiero tenerlo Pero Willy bendito Ya le pedí 200 pesos más Y la cosa no da Dijo que me va a tener que ir yo para Hollywood Y quiero ese dinero Así que Ya ustedes saben la tristeza del músico ¿Te quiere pagar en cupones? Bueno Él me dijo half and half Digo Bueno Para los que no entienden ese idioma Él quiere darme un tercio en una cosa Un tercio en otra Y un tercio en la otra En casa Vaya No importa el orden Es un placer hablar con usted otra vez señor El placer es mío Y acuérdense Oiga bien claro El que no llora No mama Vaya Siempre flores Allá en mi final morada Sobre las tumbas De gente que se ama Humildemente una flor de llanto Quiero dejar